Pero volvimos para irnos, porque nos vamos a ir a Santa Isabel, porque tenemos a nuestro invitado, Pablo Giorgis. Buen día, Pablo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días para ustedes, para toda la audiencia. Bueno, que le estén pasando bien en un día bastante fresco, pero agradable a la vez. Se siente ahora el otoño. Pero, bueno, tenemos un montón de cosas para hablar. Pero, bueno, vamos a arrancar esta cuestión que en la mayoría de los lugares está como muy, se ve mucho, que ahora es el tema del reciclaje y esta promoción que se le da a los niños, que ya es como que lo tienen, ya están más implementados, ellos ya lo tienen como implementado directamente. Sí, creo que es un trabajo arduo, que hay que sostenerlo en el tiempo para que, quien recicla deje de ser la excepción a la regla y sea la regla en sí mismo, ¿no? En este caso, el poder ambiental que tiene el compromiso de la gente haciendo lo que tiene que hacer en su domicilio, y en este caso del estado comunal, la recolección y en todo lo que tiene que ver con el prensado y le entregan los lugares correspondientes de lo que se puede recuperar, en el caso de plástico, cartón, vidrio, no solamente reduce muchísimo todo lo que tiene que ver con los sitios, con los lugares donde antiguamente se manejaba la cuestión a modo basural, en el cielo abierto, donde todo lo que la gente tiraba, llámese ramas, colchones viejos, la basura diaria, etcétera, todo eso iba al mismo lugar, y eso generaba muchísimos inconvenientes sanitarios, ambientales, de salud pública, donde los incendios recurrentes muchas veces, bueno, generaban un humo insoportable para el lado de las localidades, bueno, tampoco se fue tomando conciencia y Santa Isabel no es la excepción, en este caso nosotros profundizamos al extremo lo que nos tocó heredar, y con una idea muy reflejada en lo pedagógico, en la visualización, con la concientización principalmente para los más chicos de lo que significa reciclar, lo que significa desde lo ambiental, vuelvo a decir, desde lo sanitario, y hasta desde lo económico, ¿no? Nosotros tenemos una planta a escasos, será un kilómetro del pueblo, tal vez, sí, donde los martes y jueves llega lo que la gente saca a la vereda de su casa, y que es reciclable, y la verdad que los volúmenes cada vez son más importantes, eso quiere decir que se va generando cada vez más conciencia, y bueno, con las diferentes herramientas que hemos adquirido, con capacitación del personal, con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente de la provincia, la verdad que hemos avanzado muchísimo, y en este caso puntual, ya teniendo aceitada toda la parte operativa, nos quedaba profundizar también la parte pedagógica, y en ese sentido, bueno, calculamos que este año, en un pueblo de un poquito menos de 5.000 habitantes, que más de 1.200 chicos estén planificadas las tareas para que visiten la planta, para seguir trabajando todas estas cuestiones, no solo que es un orgullo para la gestión actual, sino guardar nuestras familias y las generaciones que vendrán. Se había cortado lo último. Bueno, me parece maravilloso. ¿Y cuáles son las actividades, o cuáles son las cosas que la gente tiene que tener conciencia a la hora de reciclar? Mirá, básicamente en la casa, como para comenzar, una cuestión básica, tendríamos que tener dos sitios donde arrojar los diferentes tipos de residuos. En un canasto, en un balde, en una latita, ahí todo lo que tiene que ver con cartón, con vidrio, con plástico, en buen estado. En otro, en paralelo, todo lo que normalmente, bueno, no tiene reutilización, ¿no? No, pañales, digo pañales, digo a lo mejor unos restos de comida que tampoco sirve para el combo. Bueno, todo eso va a otra lata. Acá en Santa Isabel, lo que tenemos especulado y, bueno, y también charlado con la comunidad, es que los lunes, los miércoles y los viernes, la gente tiene que sacar a la calle o a su vereda todo lo que no es recuperable, ¿sí? Y entonces ahí pasa el camión compactador, que todo ese volumen lo va achicando y va y lo arroja en una cava que tenemos aquí cerca del pueblo. Y los martes y los jueves tenemos otra unidad que la hemos adquirido hace poquitas semanas que se recolecta, botellas, cartón, plástico, todo eso, lo recolectamos, lo llevamos a la planta y es ahí donde los muchachos van seleccionando, van preparando, van compactando porque tenemos una prensadora, se achica aún más el volumen y eso se vende en los lugares de acopio, lo que nos genera un recupero bastante importante que ayuda a sostener en gran medida el ingreso de los muchachos que laburan en la planta, inclusive ir adquiriendo otras cosas que sirven para potenciar el lugar y lo que allí se realiza. Así que, bueno, estamos muy contentos porque es un trabajo de hormiga, es un trabajo diario, pero necesario, obligatorio y ayornado a los tiempos que corren. Genial, me parece que es re importante y las comunidades chicas creo que es donde se ve más porque es como, o funciona todo en conjunto o no funciona al ser chicas. Sí, siempre en las comunidades chicas es un poco más sencillo que quede expuesto a lo que no se hace y que se comparta lo que se hace, ¿no? Porque nos conocemos todos, vamos a los mismos lugares, entonces, bueno, la información circula para bien y a veces para mal. Entonces, en este sentido, bueno, hay que buscarle la parte más positiva y rentable de poder estar en una localidad y que todo esto, que es muy importante para nosotros y para las generaciones que vienen, que se haga mejor en nosotros y en las generaciones que vienen para poder tener un pueblo y una zona mucho más sana tal vez de la que tenemos hoy. Claro, genial. Y otro tema completamente distinto que también queríamos abordar es esta transformación que se quiere hacer para que se transforme el hospital local en Sanco. Sí, el hospital local de Santa Isabel es el último que falta de toda la provincia para ser transformado en Sanco y funciona hasta estos días con una comisión a estilo cooperadora. que se encarga de trabajar todas las cuestiones referidas a facturaciones de obras sociales, de ahí generar algunos recursos y se intenta generar y brindar un mejor servicio. En este caso, bueno, ¿cuál es la diferencia con la transformación en Sanco? Que el órgano de administración estaría conformado por referentes de diferentes instituciones, eso generaría mucha más participación y compromiso comunitario en la cuestión de la salud pública y a la vez la posibilidad de tener un poco más de margen de maniobra en otras acciones del día a día del hospital. No en cuestiones clínicas, porque para eso está el director médico, pero sí en cuestiones más administrativas, infraestructura, que potenciarían el hospital local. O sea, habría que pasar a estar en el mercado dentro de la ley que el hospital de Santa Isabel no lo está del todo, a diferencia de las otras localidades de la provincia. Y junto con eso, bueno, brindar cada vez una mejor salud pública en la localidad. En ese proceso está, bueno, nos está acompañando fuertemente el Ministerio de Salud de la provincia. Si bien siempre surgen algunas dudas, algunas inquietudes y alguna información que falsamente algunos pocos intentan hacer llegar a los oídos de la gente, la realidad es que es una opción necesaria desde lo legal y también desde lo real y desde lo operativo para que Santa Isabel se ayorne a la cuestión jurídica que reina en todas las otras localidades de la provincia y que de esa manera también logremos, bueno, brindar el servicio cada vez mejor que nuestro pueblo se merece. Por lo que tenemos charlado, visto en todos estos días, las reuniones, bueno, creemos que hay buena voluntad de las instituciones de participar, de sumarse y de ser parte. Así que, bueno, estamos trabajando en ello para que, bueno, también en ese aspecto pueda trabajar de forma común a su gente, que es nuestro leipotip de campaña, ¿no? De campaña, y más aún de gestión. Acercar a las partes, acercar a los que producen, a los que emprenden, para armar un centro económico, un centíste, acercar a las religiones para, junto también con los clubes, tener mayor contención de los chicos, trabajar problemáticas de consumo, de bullying, estar cerca en todos los que más o menos estamos haciendo lo mismo y a veces por no pegar el grito y llamarnos, se hacen esfuerzos aislados que tienen resultados, pero que esos resultados podrían ser mucho mejor si planteamos algunos objetivos comunes de forma explícita y si trabajamos todos en función de ello. Eso es lo que estamos haciendo. Digo, desde nuestra comuna actual, nuestra gestión actual, se convocó a los referentes de los otros partidos políticos a formar una mesa interpartidaria, de las que, entre otras cosas, ha surgido la posibilidad de trabajar en un código de edificación, en el dispositivo de buzones de la vida, también hay un acompañamiento fuerte en el Ploaca, y eso se produce con una iniciativa fuerte y decisión política de la gestión, pero también porque hay gente que nota la necesidad y la buena voluntad de la gestión actual y que se suma y que tiene las mismas ganas que nosotros de que el pueblo salga adelante. Así que, de esta manera, por ejemplo, el Sango sería, bueno, un ejemplo más de que trabajando juntos es más fácil. Después, como de acá unos días, dos meses antes de la escambaria, y bueno, algunas diferencias tenemos que marcarnos entre los diferentes espacios políticos, pero mientras tanto hay un montón de cuestiones que si estamos cerca las podemos solucionar, y son cuestiones estructurales de la localidad que hace años, que están ahí pendientes, que todo el mundo dice, estaría bueno juntarse, pero no sucede. Bueno, nosotros a poquito lo estamos haciendo realidad y creo que es el mayor legado que, si tengo que decir, le querría dejar a la gestión que no sucede. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por hablar de los proyectos y de todo lo que se viene en Santa Isabel. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar cerca. Esas son algunas de las tantas cosas que tenemos en marcha. De la educación educativa podríamos hablar todo el día, de la cantidad de oferta y variedad de opciones que tenemos para todos los niveles educativos. Obras públicas como nunca, estamos llevando adelante iluminación, cordón cuneta, reductores de velocidad, pavimento, bueno, un montón de cuestiones que muchísimos vecinos esperaban hace años y tampoco lo estamos haciendo realidad aún en este contexto. La verdad que eso nos enorgullece y nos invita a seguir trabajando, redoblando los esfuerzos para que Santa Isabel esté cada vez mejor, que los vecinos tengan mejor calidad de vida y que, bueno, recupere la pujanza de otras épocas. Bueno, gracias Pablo. Fuerte abrazo, que anden bien. Hasta la próxima. Bueno, y ahora nos vamos a ir con un tema musical, ¿o no, Hernán? Rode la música y después la pausa. Ya venimos enseguida. 10 de la mañana, 23 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias!